Es histórico, ¿no? Siempre que hay una discusión presupuestal hay focos de conflictividad. Yo diría, a ver, en el sector privado, para ir a la otra parte del asunto, yo creo que el acuerdo del acuerdo Puente por un año, salarial de julio, se ha ido canalizando bien y hoy tenemos ya la información de 17 de las 24 mesas que han acordado. En algunos casos por consenso, en algunos casos por votación, pero se ha cerrado la negociación. O sea que hasta junio del año que viene, en esos casos ya el resultado se ha logrado. La construcción incluso hizo un acuerdo más largo plazo, de tres años. O sea que en el sector privado yo diría que las cosas hasta junio del año que viene van a estar encaminadas sin perjuicio de que siempre algún conflicto surge por otras razones. No por razones de pronto salariales, pero hay otros motivos muchas veces para que se genere algún tipo de discusión. En el sector público vamos a ver, obviamente la discusión presupuestal recién inicia y puede haber reclamos, demandas, las hay de hecho. Y bueno, tendremos que ir conversando y dialogando. Lo que sí está claro es que la pauta salarial para el sector público implica el cumplimiento del correctivo por inflación a partir del 1 de enero del 21. Luego una pérdida salarial que va a ocurrir, pero a partir de enero del 22 comienza un proceso de recuperación con el compromiso escrito en el artículo correspondiente del presupuesto nacional de que al final del proceso no va a haber pérdida del poder adquisitivo y que durante los siguientes años se va a ir recuperando la pérdida que se pueda producir en el 21. El conflicto estaría seguramente pautado por la decisión de los controles del tema de las enfermedades, ¿no? Bueno, ahí hay un punto difícil donde ciertamente hay un cambio en la regla que está propuesto y que me parece que mirado de la perspectiva de lo que supone el sector público, el sector privado es equiparar la situación del sector público a la del sector privado. Es decir, el trabajador privado si se enferma los primeros tres días no cobra y luego si continúa enfermo cobra el 70% mientras está en subsidio por enfermedad. Esa sería la regla que se aplicaría a partir del 1 de enero a los trabajadores públicos. Parece razonable que tengamos un régimen similar en la medida que además el trabajador público tiene una estabilidad laboral que el sector privado, como todos sabemos, no tiene.